¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Nos hemos preparado para ir a ver a Jesús. ¿Va a venir Jesús? Hoy vamos. A lo mejor Jesús, que yo espero. No, pero el Señor viene de diferente manera. Está esperándonos en la Eucaristía. Viene una persona que viene a predicar. Viene una persona que viene a un retiro. Viene una persona que nos viene a hablar. A lo mejor la vecina, a lo mejor la persona que menos espero. Está ahí el Señor a través de ella. Nos trae un mensaje. Así que ojo con... No oye esa persona aquí ni para que lo vaya a escuchar. Si yo oye, apenas estudia, pero mira todos mis títulos. Si piensas así, enseña que no. Tus títulos no valen de nada. Porque siempre, hasta el día que el Señor nos venga a buscar, vamos a aprender. Y es la parte más simple. Con la persona más humilde nos va a dar una tremenda enseñanza. Así que, ¿se acuerdan del Padre Tardí? Hemos dicho esta anécdota que él cuenta que él era muy orgulloso, mucho nervio, porque hoy venía gente de todo el mundo a escucharlo. Y 600 personas en la predica. Entonces, hoy vienen por mí. Y yo, ah, hoy estaba así. Estaba en un retiro y nos dice que va a dar un break, va un ratito de descanso y va a la sacristía. Y ahí es, señora, a ver, que tanta gente, todo lo que yo hago. Y en eso una señora se acerca y le dice, Padre, ¿me permite una palabrita? Hoy sí, le dice, vengo a darle las gracias porque usted me ha salvado la vida. Más orgulloso me puse yo. Mira, no, así, señora, y puéntenme. Él esperaba que le dijera esta frase suya, esta palabra suya. ¿Qué le dice la señora? Le dice, mire, yo estaba durmiendo. Y de repente usted se sonó. Y yo desperté y sentí las trompetas de la muerte. Y dije, yo tengo que arreglar, tengo que ser. Voy a tener que ir para allá. Voy, tantas cosas que tengo que arreglar. Y yo me cambio a la vida, Padre. Y se fue. Y él dice que se quedó, pero no, ella, mientras él hablaba, ella dormía. Y un simple sonido que él se sonó, la despertó. ¿Qué quiere decir? Él nos decía, no somos nosotros que la persona, que los títulos, sino que es el señor el que actúa. Así que nada de que hoy, ¿quién viene? Esa persona, ahí voy, no, esta otra, no, no, si para qué dice siempre lo mismo. Ahí, el satanás te está poniendo eso. Porque esa persona que te dice siempre lo mismo, en un momento dado te va a hacer clic y te va a salvar la vida. Así que veamos hoy día qué nos dice el señor en esta, en esta palabra. Y es una palabra que me encanta. Los primeros discípulos, los primeros milagros. Mira el Espíritu Santo que nos dé la chispita. Se sentó y enseñaba a la gente desde el barco. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, remase adentro del lago y echen las redas para pescar. Simón respondió, maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Palabra del Señor. Ahí calcula Pedro, el gran pescador, que vienen llegando y no habían pescado nada. Y sabe que ese día no había nada que hacer. Y Jesús le dice, vayan a pescar, pero, pero señor, pero qué hace Pedro. Humilde, como hemos visto que tenemos que pensar. Humilde, le dice, bueno señor, pero si tú lo dices, yo voy. Y mira la diferencia. Llegaron llenos de peces. Eso pasa con tu vida y la mía. Cuando hacemos tú y mi voluntad, no hacemos nada. Pero cuando vamos en el nombre del Señor, tu vida y la mía cambia. Así que digámosle, vamos señor, aumenta, aumenta mi fe. Padre mío, el enemigo. Disfrazado de cordero estás echando. Y ya son tantos los que han caído, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo, el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos. Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria está en el corazón. Padre mío, el enemigo, disfrazado de cordero está robando. Y ya son tantos los que han perdido, que no me atrevo ni siquiera a contarlos. Si por el mundo, el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos. Debe haber alguien que lo detenga, que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, para que venzas tú. Tu hijo ha vencido, tu hijo ha vencido, la Biblia lo dice, más la victoria se escribe en el corazón también. Por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos. Mi corazón, mi corazón, para que venzas tú. Mi corazón, para que venzas tú. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, por eso te entrego, así como tantos, mi corazón, por eso te entrego. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, por eso te entrego. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, por eso te entrego.